¡Alegría! El emisario de nuestro señor, el rey, nos da encomienda. ¿Qué nuevas nos traes? Ni son nuevas ni creo que sean buenas. Hay un mensaje del rey que no puede esperar. ¿Qué mensaje nos traes? Caballeros templarios. Pueblo de Castellote. Papa, Clemente V, tiene pruebas suficientes de que los templarios han pactado con el diablo. Están extendiendo sus malas artes por toda la cristiandad. Por consecuencia de esto, he sido obligado a publicar la gula pastoral experimiental. Y a continuación os voy a resumir muy brevemente, ya que no deja duda y dice. Lo que queremos es un poco representar lo que nos gustaría para el futuro, no de Castellote, sino de todos los pueblos de Teruel, que es independientemente de quien haya gobernando o no, que sea una época bollante, solvente y que se defienda siempre al que defiende el territorio. En aquella época fue el temple el que hizo que Castellote viviera una época bollante y hoy representamos que los castellotanos en aquel momento, en 1308, respaldaron ese orden militar que al final quiere decir mucho, significa mucho, es que estaban cuidando a los habitantes de Castellote. No podemos pediros que deis vuestra sangre con nosotros, por eso os liberamos de vuestro servicio con nosotros y dejamos que os marchéis con vuestras familias y vuestros bienes. Como alcalde de Castellote, hablo en nombre de vosotros. Hemos vivido muchos años bajo vuestro manto en paz y os habéis traído prosperidad. Prosperidad Hombre, pues es algo muy curioso y que todo lo que sea recreaciones y que sepan de la historia del pueblo, pues todo sea bienvenido y si se pueden hacer fiestas, pues mejor. ¿En qué condición sois? Somos labriegos. ¿De rodillas? ¿De rodillas? Todos los caballeros de Armoso, ¿seéis capaces de rodillas de arrodillaros? Decid siempre la verdad, aunque os lleve la muerte. Proteged al desamparado. Y no hagáis el mal. Este es vuestro juramento. Y esto, para que lo recordéis. ¡Alzaos como caballeros! Castellote tiene una historia increíble. Es de las zonas del maestrado en las que el temple dejó más huella. Esos más de 100 años que estuvieron aquí, en un lugar como el castillo, que tanto en aquella toma del castillo, como luego en las guerras carlistas, fue significativo a la hora de cerrar todas las guerras de España. Es que la historia es importantísima. Dentro del temple en Teruel es de los pueblos que más historia tienen y que más fácil sería recrear. Pero no solo la historia, es que el marco de Castellote es espectacular. El pueblo, el castillo, es tremendo. Entonces, con este marco, con esta historia y con esta gente, es muy fácil hacer las cosas. ¡Gracias! 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 Es muy chula porque nos gusta subir mucho al castillo. Sí, pues todo lo que se haga para que vengamos mucha gente fuera de temporada estará bien hecho, para que se dé un empujón cultural también y, desde luego, si las tradiciones van cogiendo fuerza, pues todo ayuda a hacer pueblo. Está muy bien, mucha gente se entera, todos lo conocemos, participamos, está genial. Es que es así, y hace un calorcito ahora con las antorchas que se está estupendamente. Aquí, una fiesta. ¡Una fiesta de templarios! Ay, porque nos encanta todo el tema de medievales, templarios y todo eso. Y el año pasado empezaron con una fiesta, el día 29 de septiembre, el día San Miguel, y nos encantó porque le hicieron ahí en San Miguel una cena y luego una partida hacia el castillo. Y dijimos, bueno, de hecho, el año pasado improvisamos disfraces y este año dijimos, vamos a vestirnos completamente. Y la verdad es que genial, lo está pasando genial. Hermanos, hoy es un día triste en nuestras vidas y no me siento con fuerzas para oficiar esta ceremonia, pues temo que la ira me domine. Freir Adolfo, dirigid vos el capítulo. Hermanos, se nos ha vuelto a reunir en el patio de este castillo para dar cuenta de los hechos acadecidos que obraron en consecuencia. Hoy, aquellos por los que hemos dado nuestras vidas, nos acusan de herejía, de sodomía y de no sé cuántas más cosas horribles. Hoy, aquellos con lo junto a los que hemos combatido en tantas ocasiones, nos exigen rendición sin condiciones. Que dejemos nuestro babito, que borremos esta cruz de nuestros corazones. ¡Arodillaos! Si abandonáis la casa sin permiso, se os enviará donde sea necesario. Es suficiente. Conducido por el diablo. Es suficiente. ¿Cometéis ante Dios y ante Nuestra Señora, que de ahora en adelante, durante todos los días de vuestra vida, comerciéis a la gran Maestra de la Orden, y a los que son vuestros superiores? Sí, sí. ¡Euskull! ¡Dios lo quiere! ¡Euskull! ¡Euskull! ¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere! Padre de Nuestra Señora, que es sincero, santificen tu noventud, a tenian rengutú, fía voluntas tuas. ¡Caballeros, en pie! ¡En vaina!